Partido para el infarto en Mendoza, un partido donde si vos sacabas los ojos de la televisión, aunque sea un solo segundo, te perdías de algo, porque en todo momento estaban sucediendo cosas y cosas importantes en el partido. Un encuentro que fue lindo de ver para el espectador neutral, pero para el que era hincha de alguno de los dos equipos, sea Boca o sea Talleres, fue un sufrimiento hasta el último minuto del partido y hasta el último tiro desde el punto penal. Y Boca, de la mano de un viejo amigo, de un viejo conocido como lo son los penales, le ganó en la serie de los penales porque el partido en los 90 terminó 1 a 1 a Talleres y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Con lo que quiero arrancar este análisis, este video, es simple. Boca necesitaba sí o sí la victoria en el partido de hoy ante Talleres. No porque significara mucho en cuanto a progresar en la Copa Argentina en sí, que obviamente tiene su importancia porque Boca clasificó a la próxima ronda, pero recién está en cuartos de final. La verdadera importancia y relevancia que tenía el partido y que tenía ganar el partido para Boca era darle tranquilidad, darle aire, darle oxígeno al técnico, darle al menos una semana más de trabajo tranquila si se quiere, si así lo podemos denominar a Diego Martínez. Porque a mí no me caben dudas de que hubiera sido muy difícil afrontar los partidos venideros y los partidos pesados que se le vienen a Boca si hoy no ganaba, si hoy quedaba eliminado de la Copa Argentina. En estos encuentros que al menos en mi parecer las formas no importan o no tienen tanta relevancia como en otros partidos, Boca hizo lo que tenía que hacer. Boca hizo el trabajo que tenía que hacer, que era ganar, que era clasificar a la próxima ronda, que era seguir en carrera en la Copa Argentina. Para tener otra posibilidad más, otro frente abierto de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. Que es el gran objetivo que tiene el equipo en estos momentos, pero que debería ser el objetivo de mínima. Debería ser lo mínimo que tendría que conseguir Boca. Pero hoy en el contexto que está viviendo el equipo, yo creo que es uno de los objetivos más importantes que tiene. Que es clasificar a el torneo internacional de este continente más importante. Boca no se puede dar el lujo nuevamente de quedarse afuera de la Copa Libertadores. Yo les hablaba de las formas que no tenían, al menos en mi opinión y en estos partidos que definen cosas importantes, tanta relevancia como lo puede tener en otros partidos. Bueno, Boca en el primer tiempo jugó un partido muy discreto. Tuvo un rendimiento muy discreto. Yo diría que es una seguidilla de lo mismo que venimos viendo hace mucho tiempo. Un Boca lento, un Boca impreciso, un Boca que le cuesta armar jugadas ofensivas y que cuando arma esas jugadas ofensivas no las aprovecha, no las convierte en gol, no tiene precisión de cara al arco. Boca comenzó ganando el partido por un horror, no error, horror del árbitro del encuentro y de toda la terna arbitral del partido de hoy en Mendoza. En el primer y único gol del encuentro de Boca que marca Brian Aguirre, la pelota se fue claramente por línea de fondo. Pero el árbitro pensó que esa pelota seguía jugándose, seguía en la cancha y dejó seguir el partido. Y después Aguirre, como tiene que ser, termina la jugada y anota el que fue el primer gol para el conjunto dirigido por Diego Martínez. Entonces, a Boca lo beneficiaron claramente en esa jugada y no tengo problema en decirlo porque es muy evidente que la pelota se había ido del terreno de juego. Como también es muy evidente y es muy claro que a Boca le sacan la posibilidad de anotar el segundo gol del partido. Una pelota larga que pelea Milton Jiménez, que ya sabía que estaba adelantado y por eso prefiere no jugar, prefiere desentenderse del juego, en línea levanta la bandera y marca que el Oxide era de Milton Jiménez y del Changuito Ceballos. Cuando el Changuito estaba claramente, pero muy claramente, habilitado y comenzaba una jugada que luego de tocarle la pelota a Javes Saralegui terminaba en gol de Boca. Obviamente, los jugadores de talleres, al escuchar el silbato del juez del partido, dejaron de seguir, pararon la marcha y se le facilitó la definición al colorado de Boca. Pero el árbitro, Andrés Merlos, le cortó una posibilidad que para Boca podría haber significado el segundo gol del partido. Lo cierto es que tres minutos después, cuatro minutos después, a lo sumo, Talleres empata el partido, hablando obviamente todavía en los primeros 45 minutos. A Boca le duró poco la alegría, a Boca normalmente le dura poco la alegría. ¿El gol de Aguirre fue a los 16-17 minutos? Bueno, el gol de Girotti fue a los 21-22. Una definición cruzada, nada que hacer para el arquero Leandro Obrecht y una desinteligencia en la defensa de Boca, error acá, error allá. Definió Girotti cruzado al palo derecho de Obrecht y Talleres empataba el partido. Las acciones eran justas. El partido estaba bien con la igualdad porque ninguno había hecho gran cosa y ninguno había sido claramente superior al otro. Los dos tuvieron un nivel discreto. Fue un partido pobre en general que en realidad fue atractivo justamente porque como los dos intentaban atacar, como los dos plantearon equipos ofensivos o ideologías ofensivas de cara al juego, las defensas estuvieron muy endebles. En el segundo tiempo yo creo que Boca mejoró mínimamente. Si el primer tiempo había tenido una calificación, pongámosle, de 4 puntos, el segundo tiempo de Boca fue de 6 puntos y no más. Con muy poquito, con poco juego, con poco rendimiento, dominó el partido. Fue más que Talleres, pero a pesar de dominar el terreno, la pelota, lo que pasaba en el partido, Boca no tuvo grandes situaciones de gol. Solo recuerdo una jugada que define muy bien el Changuito Ceballos que había ingresado en el entretiempo por Brian Aguirre que salió con una aparente lesión. Esperemos que no sea nada grave porque el exjugador de Neubels había redondeado, si se quiere, un correcto primer tiempo dentro de la imagen discreta que mostró el equipo y además venía de convertirle también a Rosario Central. Entonces venía en un buen nivel y lamentablemente este problema en la rodilla le impidió salir a jugar el segundo tiempo. La jugada del Changuito, decíamos que saca bien hacia su palo izquierdo Guido Herrera. Después podemos contar un centro desde la izquierda, si no me equivoco, de Zenón, que Medina por unos metros nos llega a contactar con el pie derecho. Pero hay que hurguetear mucho, buscar mucho y con una lupa para encontrar jugadas de verdadero peligro para Boca en ataque. Y al contrario, Talleres que le cedió más terreno, le cedió el protagonismo, se sintió cómodo en la postura de contragolpear y se sintió cómodo por sobre todas las cosas con el empate, tuvo la que fue la jugada más importante del segundo tiempo. Un tiro libre, un centro llovido, que cae en el segundo palo y si no me equivoco el defensor Suárez, es el número tres, conecta la pelota con su pie derecho e increíblemente la manda por arriba del travesaño. El arco a su merced está bien, venía lanzado, venía con mucha velocidad, pero es inentendible, es insólita la jugada que pierde Talleres en esa acción específica, en esa acción en particular. Boca se salvó. Boca zafó. Que creo que es la mejor definición que tiene el partido. Boca zafó. En todo sentido. Zafó de esa jugada, zafó de las dos ocasiones que tuvo para ganar los Talleres en la tanda de los penales. Porque el equipo del cacique Medina tuvo dos opciones para eliminar a Boca y para posiblemente generarle un quilombo grande a Boca. Que no solo sea que queda únicamente con la liga profesional para clasificar a la próxima Copa Libertadores. Lo que hablábamos hace unos minutos. Sino que le arma un quilombo importante porque si perdía a Boca no sé qué iba a pasar con Martínez. No voy a profundizar porque es algo que no pasó. Y si no pasó no hay por qué hablarlo. Porque acá yo me quiero manejar con lo que pasó. Con lo que vimos. Pero haciendo este mínimo comentario saliéndome un poquito del análisis hubiera sido muy difícil saber qué hubiera pasado con el técnico primordialmente si Boca hubiera quedado eliminado. Partido 1 a 1 nos vamos alatando de los penales. Boca que venía de perder con Cruzeiro pero siempre está como esa idea de que a Boca los penales le sientan bien. Porque en el ciclo de Almirón el año pasado los penales a Boca le habían dado grandes satisfacciones. Le habían dado grandes resultados. Le habían permitido llegar a la final de la Copa Libertadores. Ni más ni menos. Por ahora hasta la definición del día de hoy a Martínez no le venía dando tanto resultado. Una bien, una mal, una bien, una mal. pero hoy volvió a tirarse para el lado de Boca a orientarse hacia el lado de la Boca que combinó por sobre todas las cosas Boca combinó normalmente en la mayoría de sus pateadores unas buenas definiciones salvo los tres que erraron que son Anselmino Paul y Medina justamente los últimos dos Paul y Medina los que habían sido los mejorcitos del partido en general Anselmino que para mí tuvo un rendimiento aceptable ha tenido partidos mejores sin ningún tipo de dudas pero la mayoría de los pateadores ejecutaron bien su penal no solo de Boca sino también de Talleres pero la diferencia estuvo como siempre o como suele suceder en la definición por los penales en el arquero y esta vez por suerte volvió a ser el arquero de Boca pero esta vez no Chiquito Romero esta vez no fue Sergio Romero esta vez fue Leandro Obrey quien hace un tiempo es suplente del arquero normalmente titular en Boca y ataja cuando no está Romero cuando no está el titular acá se plantea otro debate podemos empezar a pensarlo a Brey como titular sin ningún tipo de dudas hoy se hizo cargo de la definición fue una pieza fundamental para que Boca ganara la serie ante Talleres atajó un penal los otros estuvo cerca en dos ocasiones de atajarlos y después la gran mayoría fueron bien pateados tampoco adivinó el palo así que yo no le tiro tanta responsabilidad en ese sentido pero después cuando tuvo que patear porque ya habían pasado los 10 jugadores de campo demostró coraje demostró personalidad demostró para decirlo de manera criolla uno huevo enorme uno huevo así pateó el penal mejor que muchos jugadores de campo y que están habituados a la definición desde los 12 pasos y después lo intimidó a Guido Herrera que tiró el penal directamente afuera remató directamente fuera del arco de Leandro Brey podemos decir que Brey le salvó el partido a Boca que Brey le salvó el partido a Martínez o que le dio tranquilidad a Diego Martínez claro que sí sin ningún tipo de dudas Brey no por lo hecho tanto en el partido en sí porque no tuvo tantas acciones donde haya intervenido sino en los penales fue uno de los estandartes para que Boca clasificara a los cuartos de final de la Copa Argentina otro de los estandartes fue Guillermo Paul Fernández el partido anterior ante Rosario Central había sido uno de los mejores jugadores de la cancha si no había sido el mejor bueno hoy en un primer tiempo discreto también en compás a lo que había sido el equipo en general mejoró muchísimo para el segundo tiempo más preciso ayudando también más en la faceta defensiva haciéndose cargo del mediocampo y obviamente acompañando a la leve pero mejoría al fin de Boca en general terminó siendo el jugador más destacado que tuvo Boca en el partido falló el penal como suele suceder los que juegan bien en los 90 o en los 120 si hubiera un tiempo adicional normalmente le suele pasar el tener un error el patear el penal mal el que le atajen el penal suele suceder las famosas reglas del fútbol a Paul Fernández le sucedió pero eso no tapa el gran partido que hizo pero yo quiero salirme por segunda vez de lo que fue el partido de hoy y hablar de este precontrato que había aparecido supuestamente que había firmado Paul Fernández supuestamente y la pregunta que obviamente cae que obviamente aparece de por sí si Paul Fernández no va a jugar más en Boca a partir de diciembre de este año tiene que seguir jugando tiene que seguir siendo titular o como Valentini por ejemplo y muchos otros casos más se lo tiene que colgar acá hay una disyuntiva muy grande porque yo opino que si a uno lo colgás a otro también lo tenés que colgar si vos vas a seguir un camino seguí ese camino no es para uno sí y para otros no eso por un lado pero después pienso analizo reflexiono y Paul Fernández hoy actualmente es uno de los mejores jugadores que tiene Boca junto a Merentiel junto a Cavani junto a Lema podríamos decir también y algunos otros nombres más Paul Fernández cumple partido tras partido desde que anunció que no iba a renovar su contrato con Boca Paul Fernández está jugando a un gran nivel pero saco otra arista como tercera opinión sobre el caso Paul Fernández si se va a fin de año no es mejor probar a Miramont ya empezar a darle rodaje que se conozca con sus compañeros que se conozca con Belmonte por ejemplo para hacer un doble 5 dinámico que se quede más atrás Miramont y vaya más hacia el ataque Belmonte o viceversa dependiendo el momento del partido será un tema para hablar más adelante pero yo estoy más cerca de la postura de darle minutos a Miramont y no sé si colgarlo pero que Paul deje de tener tanto protagonismo no por hacerle un mal personal a Paul Fernández no porque yo tenga algo en contra de Paul Fernández que digo como se va a ir a fin de año no que no juegue más que no lo quiero ver más porque no quiere jugar en boca no no lo digo por eso lo digo porque si nosotros Martínez en realidad empieza a probar a Miramont se va a llegar a fin de año o a principios del año que viene con un cierto rodaje con un cierto entendimiento con sus compañeros que Miramont no tendría si empezara a jugar a partir de diciembre es decir a partir de que se vaya Paul Fernández es algo para hablar largo y tendido pero solamente quería mencionarlo un poco en este análisis en esta reacción del partido que Boca le acaba de ganar a Talleres de Córdoba repito le ganó en los penales clasificó el partido en lo estadístico es un empate es un 1 a 1 lo cierto es que el Senai se clasificó ganó y a falta de fútbol a falta de un buen rendimiento a falta de ser convincente para el hincha para el simpatizante este equipo gana que no es cosa menor y en este encuentro que era vital que era fundamental que era importantísimo las formas para mí al menos quedaban un poco de lado pero para el bien de Boca para el bien del técnico para el bien de la dirigencia y para el bien del hincha para el bien de todo Boca en general no de una sola persona Boca tenía que ganar y no importaba cómo y Boca lo hizo Boca se trajo un triunfo de Mendoza y ahora enfrentará en cuartos de final a gimnasia y esgrima de La Plata quiero que opinen ustedes abajo en los comentarios que participen también en esta opinión que hacemos aquí en Sangre Azul y Oro cómo vieron el partido qué piensan de Diego Martínez si tiene que seguir o capaz ya le están contando los partidos en el puesto qué opinan ustedes comenten discutimos ahí abajo en los comentarios como siempre hacemos no sólo lo hacemos aquí en el vídeo no sólo quiero hablar yo quiero que hablen ustedes también que escriban mejor dicho ustedes ahí abajo en los comentarios nos estaremos encontrando en otra reacción a Boca se le viene Racing ahora en el cilindro también el próximo sábado les dejo un abrazo enorme a todos y ahora más que nunca vamos Boquita querido vamos Boquita querido y a pesar de un partido flojo 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 ganó y está en los cuartos de final de la Copa Argentina abrazo grande para todos y vamos Boca todavía y vamos Boca y vamos Boca y vamos Boca y vamos Boca